Itagüí y Envigado tampoco van a levantar el pico y placa durante Navidad y Año Nuevo. La decisión obedece a las obras viales que se adelantan por estos días en estos municipios del sur del Valle de Aburrá. Así se espera evitar mayor congestión en estas fechas en las que muchos llegan atraídos por los alumbrados navideños. El pico y placa continúa en los horarios y días habituales. Ya en Medellín había anunciado que no levantará el pico y placa en esta temporada también por las obras y la llegada masiva de turistas. Gracias.